Hola a todos, bienvenidos a mi canal. La receta de hoy es pan proteico. Espero que os guste. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 500 gramos de queso fresco, 2 claras de huevo, 1 sobre de levadura y 300 gramos de harina integral de avena o salvado de avena. Si usáis la harina integral os quedará más suavecito y si usáis el salvado quedará un poco más grumoso. El primer paso será separar las claras de las yemas. Una vez las tenemos separadas vamos a montar las claras a punto de nieve. En este punto si queréis podéis agregar una pizca de sal, pero esto es opcional. Una vez tengamos las claras perfectamente montadas las apartamos. Y en este momento vamos a poner a precalentar el horno a 180 grados centígrados. En un bol vamos a poner la harina de avena o el salvado de avena. A esto le vamos a añadir el queso. Y ahora lo vamos a mezclar todo muy bien. Una vez lo tengáis mezclado con la ayuda de la paleta vamos a ir incorporando las claras. Y lo vamos a mezclar. Lo podéis hacer con una paleta o también con una espátula de madera. Una vez lo tenemos mezclado añadimos la levadura. Y con la espátula lo vamos a mezclar. Espátula no, perdón, paleta. En este momento ya lo tenemos todo perfectamente mezclado. Colocamos un papel vegetal sobre una bandeja de horno. Cogemos la masa. La ponemos un poquito así dándole forma. Y la colocamos. A mí me gusta hacerlo en dos barritas, pero vosotros podéis poner una más grande, varias más pequeñas. Cada uno como le guste. Cuando hayamos terminado de darle forma lo vamos a meter en el horno entre 50 y 60 minutos. Por supuesto va a depender de cada horno. A ocurrida una hora lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar sobre una rejilla. Una vez frío estaría listo para comer. También comentaros que este pan lo podéis congelar sin ningún tipo de problema. En el momento en que esté descongelado podríais volver a comerlo. Bien, y hasta aquí la receta de hoy. Si os ha gustado no olvidéis darle un dedito arriba y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Que por aquí os dejo el botoncito si me estáis viendo desde Youtube. Como siempre en la cajita de información todos los ingredientes que necesitáis para esta receta. Y no olvidéis que tanto los miércoles como los domingos a las 10 de la noche tenemos un vídeo nuevo en el canal. Y aseguraros de activar la campanita para que Youtube os avise de cuando hay un vídeo nuevo.